Una de la tarde con 44 minutos, la cultura de los espectáculos, a continuación con Ranto Martínez. Así es William, buena tarde, bueno comentándote que las fotos atrevidas de un artista hacen las cortitas pero interesantes de esta semana. Mariah Carey tuvo varios problemas durante su concierto en Japón. A través de unos videos en la red se muestra el concierto ofrecido el pasado fin de semana y es que ha recibido duras críticas porque el micrófono que la cantante estadounidense estaba usando se había enredado, lo que hizo que Carey se enojara y detuviera su actuación. Esperen un momento, yo no puedo seguir así, dijo. Pero como lo que mal empieza mal termina, la intérprete de Love Story se desanimó y se olvidó del profesionalismo que la caracteriza por lo que ya sonaba muy desafinada. No cabe duda que una de las cantantes más polémicas y exhibicionistas es Nicki Minaj, pues ahora compartió un par de fotografías donde se le ve mostrando un gran escote. Recientemente incendia sus redes sociales en Instagram al publicar unas fotos donde se le ven sus cualidades y muestra gran parte de sus atributos. La muñeca de la película El Conjuro ha viajado por varias partes del mundo después de saltar a la fama con su participación en la película El Conjuro. La muñeca Anabel vuelve a la pantalla grande ahora con su propia cinta homónima que se estrenará el próximo 22 de octubre en Latinoamérica, conocida como el juguete de horror endemoniado. Anabel ahora está promocionando su nuevo film y para hacerlo, personalmente, se dio a la tarea de viajar por el mundo y conocer las distintas ciudades haciendo selfies. Sin duda alguna, la pareja conformada por el español Gerard Piqué y la cantante Shakira fortalece su amor cada día que pasa, pues aunque la colombiana se encuentra con cuatro meses de embarazo, disfrutan de actividades físicas y deportivas juntos. Entre un grupo de amigos, los padres de Milán se escaparon el pasado domingo a un campo boscoso donde se dieron a la tarea de recolectar diferentes semillas. Bueno, se necesitan las vacaciones. En nuestro país, la Escuela Superior de Arte marca la historia y el rescate de los personajes que dejan huella dentro de la arquitectura, la pintura y la escultura. Esta es la entrega. Vea usted. Gracias por acompañarnos en este espacio de Cultura de Noticiero Guatevisión. La juventud es la promesa de un país y qué mejor que la juventud de hoy en día genere equilibrio, paz y transforme sociedades a través de lo que mejor saben hacer. El maestro Efraín Recinos se ha convertido en un ícono, en una historia muy importante para Guatemala y qué mejor que las nuevas generaciones hereden el talento y lo que perciben del maestro Efraín Recinos. Así que hoy conmigo un gran equipo de trabajo de la Escuela Superior de Arte, ¿estoy bien? Sí, de la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Quienes hoy comparten con nosotros la experiencia que han tenido acerca de este reciente montaje que es un homenaje precisamente a este maestro de maestros. Así que, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. ¿Qué experiencia les dejó trabajar recordando al maestro Efraín Recinos? Definitivamente, hablando por todos los compañeros, fue un producto de indagación. Sí, también de emoción, ¿verdad? Porque ciertamente el maestro Efraín acarrea mucho sentimiento, mucha emoción, mucho cariño hacia su persona, ¿verdad? Sobre todo por el gran trabajo que realizó durante su vida. Y, por ejemplo, la convocatoria estuvo por parte de la Escuela Superior de Arte y, por ejemplo, todos los alumnos de todos los distintos años propusieron su obra, ¿verdad? Con distintas visiones y temáticas enfocadas en la vida del maestro Efraín Recinos. ¿Qué percibiste de él en el momento en que conociste su historia, el aporte cultural, artístico, arquitectónico que le dejó a Guatemala? ¿Cómo esto influye precisamente en tu cuadro? Bueno, como historia precisamente de mi obra, yo podría referir de que, por ejemplo, él era muy cómico en cuanto a su obra de arte, ¿verdad? Y, por ejemplo, él refleja, él decía que él pintó la original Mona Lisa. Y, por ejemplo, lo hacía como en tono de broma, ¿verdad? Que la de Leonardo da Vinci era una farsa, ¿verdad? Y, por ejemplo, vine yo y empecé a estudiar sobre la obra de la Mona Lisa y la guatemalita. Y, por ejemplo, hay un secreto de la Mona Lisa, de que dice que es una broma de Leonardo hacia el mundo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, es un retrato femenino de él. Muy bien, ¿en tu caso qué ocurrió? ¿Qué experiencia te dejó participar en un movimiento tan importante como este? Yo creo que, esencialmente, me hizo recuperar ese juego, ¿verdad? De investigar a alguien tan querido. Creo que es importante no solo recordar en general a las personas y a las cosas que han pasado, sino también como hacer algo al respecto. Entonces, me gustó mucho ese ejercicio como de recordar y, al mismo tiempo, hacer algo con ese recuerdo. Y creo que, especialmente con mi obra, pues, me divertí mucho haciéndola. Como que me disfruté mucho los personajes de Efraín Recinos y venir al teatro y también el contacto con mis compañeros luego de la exposición como que ha sido bastante agradable. Jorge Hernández, Renato Martínez, deseando, como siempre, que esté bien. Temas importantes también a las seis de la tarde y nueve de la noche, así que no se lo pierda. Gracias, Renato, por esta entrega. Aún tenemos más información. Vamos a la pausa. Regresamos en breve.